Ok, perdón, es que obviamente todos los videos relacionados con Corea tenía que empezarlos con K-Pop Y aparte a ustedes les gusta, ¿no? Y sí, tengo esto, desde que nací en Corea siempre uso mascarilla y todo eso, ¿por qué? Porque sí, pero bueno, ya vamos a pasar con este video ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Beto Pasillas, amigos, estoy muy feliz de verlos Hace mucho que no estábamos aquí sentados platicando Y así es, amigos, el día de hoy les tengo el video de todo lo que pasó en el viaje a Corea Es como, no es tanto una guía turística, pero sí, siento que les va a ayudar un poquito para todos ustedes que quieren ir a Corea Sí les voy a poner un poquito de tips, la verdad esta vez sí me preparé un poco Pero bueno, vamos a empezar, amigos míos, con el vuelo Ok, el vuelo fue México a Corea, pero hizo parada en Monterrey No nos bajamos del avión, solamente se subió gente porque en mi querido y bello Monterrey Bueno, realmente en pesquería hay muchos coreanos Entonces se subieron muchos amigos coreanos y fuimos hasta Seúl El vuelo duró como 14 horas más o menos Hice un video también sobre todo lo que se vive dentro de un avión por 14 horas Amigos míos, me encuentro en este momento en un avión Vean esto, aquí es el baño Tiene ventana en el avión Es la primera vez que me subo a un avión que tiene ventana Tengo que venir a ser aquí del 1 y perdón, del 2 también Mientras tengo una ventana arriba de no sé cuántos metros en mi mano Perdón por decir cosas tan feas, puede ser Ah, lo que sí les puedo decir es que en el avión estaba la película de Harry Potter Aero México, gracias por saberme siempre la vida Porque ni siquiera Netflix están las películas de Harry Potter Ustedes me decían, sí, el 1 de noviembre No amigos, no, era mentira O sea, nos mintieron Pero bueno, fui muy feliz viendo Harry Potter y la Piedra Filosofal Bueno, ya llegamos al aeropuerto de Seúl Y la verdad es que el aeropuerto está hermoso Yo no llevaba ni siquiera un won Ni un won Por lo general, bueno, ni siquiera Probablemente aquí si vas a algún lugar en Cuernavaca A lo mejor puedes conseguir wons No creo que sea muy fácil conseguir wons en Cuernavaca Pero llegando al aeropuerto Hay un cajero automático Que está en inglés, es muy fácil sacar dinero Pero también hay una casa de cambio Exactamente ahí Ahí pueden ver que hay una casa de cambio Ahí está Esa es una casa de cambio Aceptan pesos Debes tu pegar tus pesos Y lo puedes cambiar No sé si valga la pena Pero bueno En dado caso Si no te vas preparado Ya sabes que llegando ahí al aeropuerto de Seúl Hay una casa de cambio Y bueno, Seúl ¿Qué les puedo decir? La verdad es que llegamos al amanecer La ciudad, híjole Se veía hermosa El aeropuerto realmente no está en Seúl Está un poco lejos Está como a una hora realmente De la zona en la que nos quedamos Que era Gangnam Como Gangnam Style Así es, amigos Así es Y bueno, hay muchos Pero muchos Pero muchos Puentes Muchos puentes Porque hay un río Que divide Seúl Que es el río Han Entonces por todos lados Ves puentes que atravesan el río Han Y amigos míos Quiero que entiendan que en Seúl Hay como 25 millones de personas Casi casi O sea, la mitad de Corea del Sur Vive en Seúl Hay mucho tráfico Hay muchos carros Hay muchos Kias Y hay muchos Hyundai A los coreanos les encanta Consumir marcas Pues ellos mismos Por eso casi todos tienen Kias Y Hyundai Pero también LG Y Samsung Es algo que ves por todos lados Y lo curioso allá es que Samsung No solamente es como de Tecnología Sino que también hay edificios De departamentos Que son de Samsung Disculpen amigos míos El pelo Pero pues Así es A veces me gusta como que Sale así Y estoy pues Todo despeinado ya Pero bueno Yo creo que me gustaría ver Que hay en la televisión coreana Porque pues Me da curiosidad Y quiero que lo veamos juntos Vamos a ver Obviamente es LG Porque ya saben que aquí todo es LG O Samsung Así que Ay ya casi me caigo por aquí A ver Vamos a ver Comida coreana Muy bien No entiendo nada Pero me gusta lo que veo Esto parece que una novela coreana Exactamente Igual que una serie Novela mexicana La imagen Todo Más que obviamente Pues con coreanos Dramas Las telenovelas Son dramas Creo Otra telenovela drama Y bueno ya Pues internacionales Si ustedes conocen algún drama Bueno coreano Escribe en los comentarios Para echarle un vistazo No llevo ni un día En corea amigos Y ya tengo mi primer mascarilla De tigre Y es todo amigos Y bueno así que decidimos salir A conocer la ciudad Un poquito A turistar un poquito Que les tengo que decir Que es una ciudad Muy bonita Está demasiado limpia No tienen ni idea Obviamente a veces ves No sé una botellita O algo así Pero es increíble Lo limpio que está esa ciudad Y obviamente es por la gente Porque están acostumados a ser limpios Vamos a un restaurante a cenar Que estaba en un edificio Bastante alto Yo ahí pude grabar un timelapse De exactamente Cuando era el tráfico Después de que la gente Sale del trabajo Como a las 7 de la tarde No sé Y wow Con la cantidad de carros O sea eso que están viendo ahorita Son como no sé 10 minutos Hecho en segundos Y wow Los carros que había Y para la cena fue algo La verdad es que bueno En Corea se come mucho el kimchi Es como un platillo muy tradicional La verdad es que no O sea nunca entendí De que está hecho Porque me lo dieron En muchas diferentes presentaciones Pero es un poco salado A veces pica un poco Si me gustó No es como que me fascinó Pero si me gustó la verdad Hay mucha comida que está frita Y es bueno Pero pues después de 5 días Ya no es tan bueno ¿Sabes? Y también comimos comida occidental Como pastas Y french toast Y langósticos Y normal Al día siguiente Se vinamos Su respectivo Omelette de claras Junto con un french toast O junto con Un poquito de hash browns Y un poquito de salchichas Y no me quise comer Esas salchichitas Porque no sé amigos Como que No soy tan fan De esas salchichitas El punto es que les quería mostrar Esta fruta Que yo opino Esto no enfoca Ahí ya Ahí está Yo opino que es como un primo lejano Del tomate O sea imagínense lo rojo Y podrá ser un tomate Pero es una fruta Y supuestamente es coreana Y es muy rica Ay la fruta amigos La verdad es que la fruta Estaba muy rica Pero estaba muy grande De hecho creo que esto fue algo Que subí a instagram stories Las frutas en Corea Son tamaño monstruosas Les juro Esta es una fruta coreana Y las uvas Vean Están gigantes Les juro que Hasta sabe a otra fruta Muchos me dijeron Que a lo mejor Era fruta transgénica Y yo lo creo Porque en Corea Realmente no Hay fruta O sea todo es como importado Saben Entonces Sabía muy rica Pero sabía demasiado Las uvas estaban Realmente así de grandes Y no sabía tanto uva Sabía como un durazno Casi casi Y bueno Había mucha gente Me dijo que esa fruta La consigues en cualquier lado Que en Argentina Que en España Si Un plátano lo consigues En todo el mundo Pero se supone Y me dijeron los coreanos Que la fruta es de Corea El hecho que la consigas En otro país No significa que Es de Argentina O es de México O es de Colombia O sea Supuestamente me dijeron Que es de Corea Yo no sé Si hay un de ustedes Que es experto en fruta Díganme por favor Porque No les quiero decir mentiras Tampoco Esto amigos míos Son wons Es la moneda coreana 58 wons Es un peso Un dólar Creo que son como 1170 wons Algo así Y una botella de agua chica Vale como 800 wons Entonces Son como 13 pesos 12 pesos Creo que está muy similar A México La verdad Vamos a ver que hacemos Con estos wons Y al siguiente día Pues salimos En la mañana A través de las bellas calles De Corea del Sur Bueno realmente de Seúl Fuimos a un edificio Y dentro había un 7-Eleven Y se me hizo un poco curioso Entrar al 7-Eleven Y ver que había Obviamente pues A mí lo que me encanta De Corea Es que El empaque que tienen Los productos Es impresionante Es muy creativo Es hermoso Es muy bonito De muy buena calidad Y eso a mí Personalmente Me encantaba verlo Ah Y por todos lados Ve salchichas En palo O sea No sé Creo que es algo muy normal Comer una salchicha En un palo Así como nosotros Un elote Y les encanta el camote O sea En el 7-Eleven Puedes ver Que venden camote Alguien me puede decir Por qué Se me obligó a preguntar Pero bueno Si les encanta el camote Al lugar al que fuimos De Seúl Sky Es el primer lugar Que les tengo que recomendar Que vayan Tienes que ir En verdad Creo que Nosotros fuimos Un martes No había casi Nada de gente El punto es Que es un edificio Que tiene como 3 récord Guinness Mínimo A lo mejor Tiene más récord Guinness Y es un edificio Altísimo No me acuerdo Tiene como 120 pisos Una cosa así Y sube rapidísimo Sube muy 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 rápido Y ya que subes Desde arriba Puedes ver la vista De Seúl Impresionante Les juro que Vean nada más La cantidad de edificios Departamentos Que existen en Seúl Es porque hay 25 millones de personas Es impresionante Ahí podemos ver el río Han Podemos ver Casi toda la ciudad de Seúl La verdad es que Vale la pena Que vayan Hay obviamente Artículos de Line Friends Line Friends Son estos monitos Que todo el mundo ha visto De un oso Y va a ver los personajes Y hay muchos recuerditos Sobre Seúl Y como que esa torre Increíble amigos Mira nada más 20 millones de personas Viven en Seúl Vale la pena que vayas La verdad Esta es una toma En tiempo real De la velocidad En la que baja El elevador Ahora si estamos bajando Y lo grabé La verdad es que Se te tapan los oídos Muy cañón La verdad En esta ocasión Estamos hospedados En el hotel Intercontinental Les digo En Gangnam Y bueno Abajo Al lado del hotel Hay como unos edificios De oficinas Y abajo Hay un centro comercial Como subterráneo Que es como 3 kilómetros Una cosa así Realmente vale la pena Hay una biblioteca Hermosa La verdad es que Yo la vi Y me encantó Y bueno Hay una tienda Muy conocida Que se llama Pierrot Y es esta Esta tienda Es como Tienes que ir Yo no compré nada Porque no se me hizo tan barato La verdad Pensé que iba a estar Muchísimo más barato Pero son cositas como Coreanas Y yo opino Que vayas Eches un vistazo Yo según yo Se llama Pierrot Salen estos payasitos Y venden muchas cosas Que estaría bien Que te vayas a tu país Como recuerdo Yo traje puros dulces De recuerdo Literalmente no compré nada En la noche Fuimos también A un tipo de restaurante Pero luego subimos Hasta arriba Porque hay muchos edificios Muy altos Fuimos como A un tipo de Antrillo Tenía una alberca En medio Y tomamos Esto que Creo que estaba Hecho de sake Bueno no sake Un tipo Es como un tipo De sake O sea Es un alcohol Que viene del arroz Que también les gusta Mucho en Corea Estaba muy bueno Si estaba rico Y en su taza Estaba muy elegante Al siguiente día Fuimos a SM Town SM Tengo entendido Que es un tipo De disquera Que tienen artistas Firmados Como EXO Por ejemplo Que EXO es muy buena banda Y muchas bandas más La verdad es que está Es algo que tienen que ir ¿Por qué? Porque entras Y es como una cafetería Hay helados Y también hay comidas Y por ejemplo Malteadas Y las malteadas O los platillos Tienen los nombres de artistas Es como si vas a un lugar De youtubers Y te pides una pizza Y se llama Beto Pasillas Como quiero la Quiero un Beto Pasillas Y es una pizza deliciosa Aparte Hay como una sección En la que había fans Los fans estaban Como en una sección Había una puerta De vidrio Enfrente de ellos Y por ahí Podría ser Que pasara algún artista Entonces había fans Todos los días ahí Esperando que pasara Alguien A lo mejor saludara No sé Se me hizo chido Muy buena Con malteadas Con malteadas Y obviamente hay una tienda En la que hay muchos artículos De los artistas Que están firmados ahí Entonces te digo Si eres fan de los artistas Chécalo y ve SM Town se llama Creo que SM Town Creo que se llama El lugar Y SM Es la izquierda Estoy casi seguro Pero así Esto fue una de las cosas Que más me gustó Les juro amigos Myeong Dong Myeong Dong Myeong Dong Creo que algo así se pronuncia Todo es que Myeong Dong Literalmente es el lugar Al que tienes que ir Si vas a Seúl Les juro que fue lo que Más me encantó ¿Por qué? Porque Myeong Dong No sé cómo describirlo Es como el centro Vamos a llamarlo así Downtown Si quieres ir a shopping Tienes que ir ahí Hay muchos lugares Hay muchos negocios De belleza Hay muchas tiendas de ropa Hay muchas cosas De todo La verdad es que Vale mucho la pena Que vayas Aquí hay muchas tiendas De belleza Como podemos ver De mascarillas Y de productos Para el cuidado De la piel Yo había visto Que en esta zona Aunque vengas A cualquiera de estas tiendas Que ya tienen precios fijos Igual puedes regatear Si compras Como muchísimas mascarillas O muchísimos productos Puedes decirle Dame un descuentito Y se supone Que si te lo pueden dar No me he dado cuenta Que aquí enfrente Está la policía Y tienen como que Sus propios monitos Policías Muy bonita estación Enfrente de las tiendas De belleza Hay personas Que te dan mascarillas Son gratis Pero obviamente Pues te forzan A que entres A la tienda Y compres Nosotros no la daban Y si no comprábamos Nada se la regresábamos Porque se me hace Un poco gandalla Nada más tenerla ¿Sabes? Luego me gustan estas fresas Que está bien extraño Es una fresa Que como que la envuelven En un tipo pasta Que es como color frijol Y luego La bañan En algo rosa Está muy curioso O sea como que La pastita está Muy elástica Cada fresa cuesta Cuarenta y tres pesos Yo creo que No lo recomiendo No sabe mal Solamente sabe curioso Y obviamente Yo tiene mucha curiosidad De pues de probar cosas nuevas En mi punto de vista En Corea Aman a los artistas O sea realmente Son muy 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 fanáticos Las modas Las ponen los artistas Por ejemplo El tapabocas Que usan muchas veces Si es blanco Es porque es por salud Porque a lo mejor Esa persona está enferma Y no quiere contagiar a los demás Si es negro Normalmente es por fashion Se supone que Los artistas de K-pop Usan esos tapabocas Para taparse la cara Y que no sepan Que son ellas Cuando están en el público Cuando están en la calle Pero a la gente común Les encantó eso Y ya lo usan Eso fue lo que me dijeron a mi Pero a lo que voy con esto Es que bueno Hay artistas de K-pop Que usan pupilentes Y ahora a la gente También le gusta hacer pupilentes Para cambiarse los ojos Si te interesa Échale un vistazo No están tan baratos La verdad es que No están tan baratos Yo creo que Aquí en México Por ejemplo Costarán lo mismo Y bueno Está esta tienda Que se llama Artbox Que les tengo que recomendar Que vayan La verdad es que Híjole Hay demasiadas curiosidades Hay cosas muy padres Les digo En Corea Son muy creativos Son muy bien hechos Todo es de muy buena calidad Si quieres llevarle algo A tus familiares y amigos La verdad es que Este es el lugar Hay muchas cosas Evidentemente Hay mascarillas Yo creo que La mayor cantidad de dinero Que gastamos Aparte de mascarillas Y cosas así de belleza Fue en esto O sea La verdad es que Son muy creativos Y todo está padrísimo Hasta las calcomanías Hasta cualquier cosa No sé A mi personalmente Me gusta mucho Y yo no estoy tan adentrado En la cultura coreana A ustedes que les encanta Todo eso Yo creo que Se volverán locos La verdad es que Está muy padre Estos helados Son muy famosos Son en forma de rosa Y ya Solamente quería enseñárselos Hay alguien ahí Comiéndose uno Ok Esto estuvo Buenísimo Estuvo muy muy bueno Nos estábamos tomando Una foto palomita Y una selfie Y de repente por atrás Salió una botarga De un gato Y fue ok Jaja Los saludamos Luego dice Ey Vengan Síganos Entonces Los seguimos Fue algo así como No 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 hay que ir Pero por qué vamos a ir No 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 Qué incómodo Y entonces fuimos Los seguimos Estuvimos siguiendo Y todo el tiempo Era como Qué está pasando Entramos a un lugar Y nos dijo Suban al piso 3 Suban al piso 3 Se despidió Le dijimos adiós Y subimos al piso 3 Subimos al tercer piso Nos quitamos los tenis Y nos pusimos unas chanclas Guardamos los tenis Y una bolsa Y amigos míos Fue la mejor decisión de la vida Porque era un café Lleno de gatitos O sea Un café lleno de gatitos Demasiados gatitos De todas las razas Estaban por todos lados Y bueno Ahí sale Ehhh No me acuerdo bien Ay cuánto costaba El punto es que Te cobran la entrada Vamos a decirlo Pero te incluye una bebida La verdad es que no está tan barato Creo que costaba como 180 pesos algo así La entrada Que te incluye una bebida Pero la experiencia estuvo muy buena O sea Es algo bien chido ¿Saben? Y no sé Y no sé Ver el gato egipcio Todos los más gatitos Se me hizo algo muy chido La verdad Y bueno Ya que salimos También vimos que había uno de perritos Pero no era un lugar cerrado Porque el perrito está más complicado Era más como un jardín En el que podías tomar algo Y había perritos Y había uno de zarigüeyas No estamos seguros Creo que había uno de zarigüeyas Imagínense estar ahí con zarigüeyas Los coreanos son Viven el futuro Ellos los coreanos Viven el futuro Y mi parte favorita Y la parte más importante Por la que tienes que ir a Myeongdong Es la comida Yo había visto Un video de eso Pero estar ahí Wow Les juro que fue De lo mejor Que pudimos ser vividos Estar comiendo ahí En la calle Comer comida coreana En la calle Como debe de ser Como pueden ver Aquí hay muchos platillos diferentes Nosotros lo que elegimos Primero fue Era topoki Que es una pasta de arroz En forma de tubitos No sé si decirlo Tiene una salsa Estaba muy caliente Y picocito Pero muy rico A mí la verdad Me encantó mucho Luego que tenemos También los dumplings Están fritos Mi favorito fue Un dumpling de verduras Muy bueno Estar ahí Comiendo Comía coreana De verdad Al lado de coreanos Eso es Eso es la experiencia real Amigos Y aparte Todo esto Compañado de la cerveza Una cerveza coreana Quisiera regresar A ese momento Amigos Son algodones Están bien chidos La última noche La última noche Fuimos a un mall El último día Que se llama Dota Mall Dota Mall Es un edificio De como 5 pisos En el que creo que está abierto Como desde las 10 de la mañana Hasta las 5 de la mañana O sea No hay excusa Y les juro que fuimos Como a las 3 de la mañana Una cosa así 2 de la mañana Y había mucha gente Acompañada por la mitad Compramos algunas cosas Y a mero arriba amigos A mero arriba Era como No sé En lugar de niños No sé El punto es que vi Una garra O sea una máquina De garra Llena de pokemons Y nos ganamos A estas bellezas Vean este Pikachu dormido Oh no manchen Psyduck fue nuestro primer hijo Oh no Psyduck creo que lo sacó Para la mitad No tienen idea Las máquinas de garra De allá No están truqueadas Realmente Vale la pena Y bueno Se lo tienen que enseñar Porque Imagínense una máquina De garras Llena de puros pokemons Había Bulbasaur Había Bullpix Era demasiado hermoso Y aparte Súper de buena calidad El dinero que me sobró Lo gasté ahí Y bueno amigos Pues básicamente Esto fue un poco De lo que vimos en Corea Obviamente no grabé muchas cosas Yo creo que ya te podrás dar Una idea de cosas Que hacer Cuando vayas a Seúl Espero que les haya gustado Muchísimo este video Les quería Realmente grabé muy poco Pero quería sentarme Y contarles Pues un poco de mi experiencia Ya dije la palabra Ya dije las palabras un poco Muy demasiadas veces Pero bueno Así es Espero que les haya gustado muchísimo Este video Gracias por ver este video De mi experiencia Ya estoy repitiendo todo muy bien Ya mejor me voy a callar Muchas gracias por todos Los quiero mucho Y que estén muy bien Nos vemos en el próximo video Adiós